Bienvenidos a Radio Uruguay, ¿cómo andan? Espero que andan bien. Arrancamos ya muy rápido porque empezamos un poco tarde, son las 19.04. Estamos en una semana que dijimos que era el frágil equilibrio y de mares aéreos. En este caso tiene que ver con el documental en torno a las historias que hay de vida en Tokio, Madrid y Marruecos. El martes estuvimos hablando con el director español, Guillermo García López, y ahora los invito a oír la conversación con el productor. El productor se llama Pablo Godoy Estel y es un salteño que vive ahí en Salto. ¿Estás ahí, Pablo Godoy? Sí, sí, muy bien, ¿estás? Bien, bien. Lo llamamos a Pablo Godoy Estel porque es el productor del documental Frágil Equilibrio, dirigido por Guillermo García López, que es español y que fue preestrenado, acá hubo una ban premier en el Auditorio del Sodre, en la Sala de la Reta, donde también estuvo José Mujica. Tengo entendido que dos cosas, Pablo Godoy Estel vivís en Salto y que también hubo una ban premier allá en Salto. Correcto, sí, vivo aquí en Salto y las dos semanas de que se hizo la ban premier en Montevideo se la hizo aquí en Salto, en la aula magna de la facultad de la Regional Norte. Cuando estuve por Salto me comentaron después de esa ban premier que en la Regional Norte parece que hubo muchos aplausos y que les encantó, sobre todo me decían tus palabras después de la proyección del documental y varias personas que no se conocían entre sí en Salto, estuve allá conversando con distintos amigos. ¿Estaban sorprendidos de que Pablo Godoy Estel, por un lado, viviera en una chacra de Salto y por otro lado fuera un productor de una película internacional como es Frágil Equilibrio? Es raro, ¿no? Es raro. A la gente le sorprende mucho. Yo, a mí me causa mucha gracia porque entiendo que es raro, pero por ejemplo la película anterior que yo produje, que se llama Javivi, es una película que fue filmada en Gaza, era directora americana y estuvo en el Festival de Cine Montevideo, cuando yo fui, me decían, Piro, una película en árabe filmada en Gaza, directora americana, y vos hablas español, digo, sí, soy uruguayo, digo, salto, soy de Salto, no podían creer, le cuesta mucho creer a veces esa combinación de elementos. Que esa combinación de elementos, si hay algo que se ve, es en la película Frágil Equilibrio, porque no solamente transcurre en varios continentes, en varios países, sino que, a mí me parece obvio, bueno, lo estuve hablando con el director Guillermo García López, parecía también, y bueno, lo confirmó, de que fue necesaria varias unidades de filmación, no sé cómo llamarlas, solidarias, o organizadas, o coordinadas, a través de Internet. ¿Podés explicar un poco cómo fue eso? Porque parece una producción un poco difícil. Sí, lo que sé es que la película tiene tres historias que están en Japón, en Marruecos y en España, pero queríamos dar también una imagen más globalizada del mensaje que estamos tratando de comunicar. Entonces, en un principio se planteó que queríamos tener imágenes, cierto tipo de imágenes sobre ciertas cosas de distintas partes del mundo. Lo que, financieramente, hacía crecer el presupuesto de una manera exorbitante. Entonces, lo que se hizo fue un llamado de diferentes productoras en distintos lugares del mundo, en Chile, Londres, en Doha, Los Ángeles, México, es decir, muchos lugares donde Guillermo, el director, mandó un esquema, una lista de qué imágenes estaban buscando, y de cierto tipo de calidad. Nada específico en cuanto a calidad, no decir con qué cámara, por ejemplo, rodar, pero sí qué tipo de calidad. Y esta gente, como decís, muy solidaria, salió en su lugar a captar estas imágenes que necesitábamos, y que estaban en la película, la mayoría de ellas. Yo pensé viendo la película, digo, pero ahora, bueno, te lo hago a la pregunta, pero creo que no es así, de que en estos momentos que estamos viviendo un verdadero bombardeo de imágenes, digamos, las fotos que se producen en internet, bueno, ya se sabe, ¿no?, y lo que se filma también es increíble, pensé que podría ser de algún banco, de esos bancos de imágenes, pero me imagino que no. No, lo que sí tenemos de banco de imágenes son cosas históricas que son muy pocas, son segundos, te digo, porque aparte de que los necesitábamos, son segundos porque también son carísimos y te lo venden por segundo, es una imagen de una elección americana de la época de Clinton, y después hay un par de imágenes que son sucedidas de doctores sin fronteras, pero el resto no es lo que nosotros necesitábamos. Hay, por ejemplo, una, no sé por qué, porque digo, estamos hablando de una película, un documental que, insisto, transcurre en varios continentes, y hay muchísimas imágenes en muchos lugares, pero a mí, particularmente, no sé por qué, me quedó una imagen que es de una ciudad bombardeada, que no sé de dónde es, digamos... Es en Siria. En Siria. Yo me imaginé que era tipo Alepo, una cosa así, yo me imaginé así. Pero eso también fue filmado. No, eso fue cedido. Ajá, perfecto. Fue cedido. Esa imagen, hay unas pocas imágenes que son cedidas porque una era imposible hacerlo nosotros o tener a alguien en el lugar que lo hiciera. Claro, claro, claro. Entonces esa es una de ellas que es una imagen muy potente también. Exacto. Es para ver, digamos, lo que está ocurriendo a nivel... Era muy ambiciosa, la idea del documental es muy ambicioso también, ¿no? Tratar de dar un estado de situación, digamos, del frágil equilibrio o del caos que puede haber a nivel planetario por un sistema, en este caso el sistema capitalista, que está como llegando a algún límite. No sabemos a cuál, pero está llegando a un límite. Sí, fue desde el principio bastante ambiciosa y por eso nos hizo volvernos bastante creativos a la hora de poder hacer todas las cosas que queríamos hacer. Claro, no se puede pagar todo eso. Claro, está hecho de una manera que no es muy convencional. Tanto esta forma de filmar como las filmaciones en Cien Marruecos, en Japón y en España, siempre estuvo Guillermo el director y aquí en Uruguay también, pero hemos ido cambiando los equipos. Por ejemplo, en Japón era más accesible contratar un equipo local que estuviera con Guillermo y que fue el director de fotografía que llevar todo el equipo. Y en Marruecos, aparte del campamento de los inmigrantes africanos, por cuestiones de seguridad, pudo ir solo Guillermo y Pedro González Cunca, que es otro de los productores que habla francés y ellos hablan francés y fueron ellos dos nomás la forma más limitada de llevar equipamiento porque no se podía llevar, porque no podían saber que estábamos ahí para eso. Ah, no se podía filmar ahí. No se puede, incluso cuando ellos fueron no sabía si los inmigrantes iban a querer hablar. Pero la policía marroquí, por ejemplo, no quiere que vaya a la prensa a ese lugar. Estamos hablando en ese caso de Marruecos, tampoco yo conocía esa situación, de que, bueno, en Marruecos hay dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, en este caso es Melilla, alrededor de Melilla hay una gran verja enorme donde los africanos acampan a unos kilómetros de ahí, no sé dónde exactamente. En el Monte Gurú, como se llama. Acampan y, bueno, vienen de toda África y están esperando, cada tanto van corriendo todos, mil o dos mil van corriendo para tratar de subir la verja y, bueno, los días que pasan son los que llegan a Europa y los otros son apaleados. Ustedes fueron a grabar, a filmar en ese campamento, no en la verja, no ahí al lado, sino en el campamento. En el campamento, fuimos en el campamento, que está, como te digo, en el Monte Gurú, fuimos en la parte del Marruecos ya y se fue allí a hablar con, justamente con estos inmigrantes, y son, como decís vos, de muchas partes de África que vienen escapando de guerra, de muchos problemas, y que a veces se pasan años esperando en ese campamento. Y muchos también, como decías vos, sufren violencia y muchos han muerto en esa valla, tratando de cruzar al otro lado. También hay unas imágenes muy potentes, pero eso creo que son de cámaras de seguridad, que es cuando van saltando, digamos, mucha gente, que parece, yo le decía a Guillermo García López, que parecía una película de zombies, digamos, ¿no? Parecía una imagen de judicia. Sí, son imágenes de cámaras de seguridad, cuando vienen todos y todos empiezan a trepar estas vallas. Terrible, terrible, terrible. Son imágenes, a mí, por ejemplo, personalmente, son imágenes que me chocan mucho, no solo por la realidad que se está viviendo, pero también a mí me hizo consciente de mi propia ignorancia, porque yo no sabía que existía eso así. Yo tampoco, por lo tanto. Tampoco, viste, hoy en día que se habla tanto de la muralla que Trump quiere hacer con México. Bueno, ahí ya hay una que ya está hecha. Sí, claro, claro, sí. Estamos viendo las consecuencias horribles. Se me hizo consciente de todas estas cosas que a veces estamos en nuestra burbujita y no sabemos de lo que está pasando. Exacto. Sí, sí, sí. Se trata de noticias que no están, digamos, en un primer plano por cuestiones, digamos, periodísticas mundiales. Y ahí, incluso en la propia película, alguien explica que la Unión Europea le dio dinero a España para que creara esas vallas para que precisamente frenaran un poco a los africanos que van cruzando. También los africanos cruzan en el Mediterráneo y ahí también hubo, como supongo yo también, una decisión estética. Porque, digo, mueren 60.000 personas el año pasado en el Mediterráneo y, sin embargo, ustedes no muestran, digamos, esa muestra. Lo que pasa es que nosotros quisimos también, en parte, explorar cosas que no están tan presentes, como te decía. En la época en que nosotros estábamos terminando la película estaba mucho más en la prensa lo que estaba pasando en el Mediterráneo y sigue estándolo. Pero lo de África, por ejemplo, no se habla tanto. Entonces queríamos tomar cada tema, como en este caso el tema de refugiados y de inmigración, y contar historias un poco menos conocidas, pero que tienen que ver con la misma problemática. La misma razón por la que decimos contrastar con la historia de Japón, que no se habla mucho de ese fenómeno que se habla de Japón que se llama Karoshi, que es un fenómeno que se da en hombres jóvenes principalmente, que o se suicidan o mueren. De trabajar tanto. Entonces quisimos contar ese otro lado de la moneda. Gente que sí tiene mucho, que tiene mucho dinero, pero ¿a qué precio? ¿a qué costo lo tiene? Claro, claro, claro. Sí, sí, eso también impresiona, ¿no? Digamos, esas historias de vida. En general, en cualquier documental, digo, voy a decir una cosa capaz, una generalidad, lo que, digo, en el periodismo, lo que atrapa mucho siempre hay un gran imán de las historias de vida. Alguien que te cuente la vida y que, digamos, que sea, digamos, honesto, que se vea esa honestidad, realmente es hipnótico, es atrapante, ¿no? Y en el caso de estos japoneses, a mí me sorprendió que, bueno, uno de ellos comenta que, claro, que dormía unas cuatro horas por día y después trabajaba veinte horas. Sí, y ahí hay partes que, bueno, cuando viste la película, que ves a ejecutivos japoneses de traje y corbata durmiendo en la calle como que si fueran personas a la calle, porque están al límite, es decir, a veces tienen dos horas para dormir. Hay imágenes que, no sé si te recordás de ellos durmiendo en la plaza, durmiendo en un banco por ahí, en el piso a veces. Y son gente que tiene mucho poder adquisitivo, pero a ese gran costo. Pablo Godoy Estel, hay un esquema de producción, este esquema solamente se podría haber dado en estos momentos, digamos, en estas alturas del siglo XXI, porque tiene que haber mucha, no solamente comunicación a nivel de Internet, sino también mucho diálogo, por lo menos mucha conversación, o por lo menos mucha solidaridad, digamos, en distintos lados. Es un esquema habitual, no es tan habitual. Yo no sé si viste un documental sobre los niños exiliados, el vuelo de los niños exiliados uruguayo, donde, sin quererlo, el director exploró algo parecido, que es como no tenía plata para filmar a los uruguayos que estaban en distintas partes de Europa, le pidió que cada uno se filmara, ¿no? Esa posibilidad existe. Obviamente eran cámaras con menor definición, ¿no? Pero no se exploraba demasiado ese recurso. Yo le decía que para mí ese recurso es impresionante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que hace la película al final es el que monta, el que edita, ¿no? Sí, es algo que no se explora tanto, pero que me parece que está tomando más fuerza por cuestiones, una financieras y otra por cuestiones de practicidad. Es decir, yo cuando me volví a Uruguay hace ocho años atrás, me volví trabajando, como te decía, con la película de una directora americana, una película filmada en Gaza, y te da una libertad el poder estar trabajando en tu casa, en tu país, y tenés las herramientas hoy en día, como son el poder hacer videoconferencias, el poder compartir documentos en vivo, ir editándolos uno acá y otro en otro lado, y estar mirando el mismo documento y ver lo que escribe la otra persona, y vas colaborando. Es decir, hay una cantidad de herramientas que permiten que a la vez esto hacen que sea más accesible el poder hacer una película. Porque yo sé de la opinión de que las películas no pueden salir una enormidad de enero, por la sencilla razón de que hoy, como nunca creo en la historia, se produce tanto contenido en tantas plataformas, que después es muy difícil salir al mundo con lo que haces. Y yo, por ejemplo, pensaba mucho en el... Cuando estuvimos en la selección internacional de la película, se hizo en Holanda un festival más grande de documentales del mundo, que se llama IGFA, en Amsterdam, y ahí, en un periodo, creo que eran de 10 días, se mostraban más de 300 documentales. Pero hablando con un programador, me decía que ellos recibieran más de 11.000 documentales para ver. Entonces, en un mundo en el que se produce tanto contenido, yo sé de la idea de que tenemos que usar todas las herramientas de la tecnología que nos permitan trabajar con gente de cualquier parte y hacerlo de una manera que es más accesible para que eso luego pueda llegar a la gente. Porque si haces algo de un mundo disparatado de enero, no sé qué sea, un estudio, después es muy difícil. Porque cuando termina la película, no se termina todo después. Hay también cómo la hace llegar a la gente. Entonces, yo soy un fan de poder usar todas las herramientas que tenemos hoy en día. Ahora está mencionando otra batalla, ¿no? O sea, una batalla es tratar de hacer, de llevarla a buen puerto a la película, no solamente filmar las imágenes, sino después hacer la edición, que en este caso realmente es un trabajo muy, pero muy bueno el de edición, el del montaje de la película, y sobre todo a nivel de colores. Bueno, se ve que hay un ojo de fotografía de un fotógrafo. Sino que la segunda batalla es tratar de distribuirla, tratar de comunicar. Y en el caso de ustedes, bueno, tuvieron una gran espaldarazo con el premio Goya al Mejor Documental del 2016. Sí, sí. Es la segunda parte, como decís vos, es la batalla que viene después de terminarla. Bueno, yo me recuerdo que yo hace unos 15 o 16 años que trabajo en esto, y no hace, hará unos 4 o 5 años atrás, que se empezó a tomar conciencia de que cuando haces el presupuesto para una película, o al menos yo empecé a hacerlo, muchas veces se piensa desde que empezás con la idea hasta que se terminó y tenés la copia en la mano. Pero en realidad no debe ni puede ser así. El presupuesto tiene que incluir después la distribución, porque muchas veces, como te decía, con tanto contenido que se produce, la distribución se hace independientemente. A nosotros el Goya nos ha ayudado muchísimo. Pero, por ejemplo, fíjate que en España, justamente para poder calificar a los premios Goya teníamos que estar en cine por una semana. Entonces nosotros hicimos un arreglo con un cine en Madrid para que la mostrara esa semana. Y esa semana se convirtió en dos, y se convirtió en tres, y en otras ciudades, y luego viene un distribuidor, y estuvo al final por 16 semanas en cartelera, en España, en diferentes ciudades, en ciertos documentos, en 30 diferentes pantallas por toda España. Pero fue mucho trabajo, pero también un golpecito de suerte. Pero es la segunda batalla, que tal vez es de las más difíciles, el poder hacer a la gente. Sí, porque en esa batalla, digamos, toda la solidaridad que puede haber a nivel planetario o encontrarla, no es tan fácil encontrarla. Una pregunta, ¿se tiene alguna idea? Porque yo me dijeron que era de las más vistas, o el documental más visto en el 2016 en España, de cantidad de público, de entradas. Sí, estaba por ahí, mira, no tengo los números exactos ahora, pero estaba, la última vez que me fijé, estaba en el segundo lugar, y faltaban unas semanas, que sí que creo que sí que ha sido el más visto. Y te digo, en pocos meses, porque empezó a verse en España, en noviembre. Ah, es poco, es poco. Sí, y terminó de estar en cartelera después de los Goya, estuvo creo que dos semanas más. Y aún así sigue estando, en España es una cosa que todavía no se hace aquí en Uruguay, que es, hay ciertas aplicaciones y plataformas digitales, en España, te digo, en Europa y en Estados Unidos, que imagínate un cine, ¿no? Sala X. Sí. Y tienen esa plataforma, y yo quiero que pongan Frágil Equilibrio. Entonces yo empiezo, en la aplicación, a pedir que pongan esa película, y la gente interesada hace una pre-compra de entrada. Ah. Cuando llenan la sala, el cine dice, bueno, ustedes la quisieron, acá está la película. De esa manera, se sigue mostrando en España, distintas ciudades, donde no había llegado antes, que están pidiendo, y la gente la pide, y los cines se las presentan. Perfecto, es muy interesante eso, porque, digo, la distribución también, digo, siempre hay grandes intereses, que ya se sabe, toda esa historia, pero también es cierto que los cines, arriesgan muchas veces, y muchas veces quieren ir a lo seguro, prefieren ir a un mainstream. Tienen mucho éxito para películas independientes, en Europa y en Estados Unidos, porque son gente que ya está, si la entraste a preparar. Claro. Si se llega a la sala, te la cobran, si no, no, pero es una forma de que el cine, tenga la seguridad de que va a tener su dinero, y también de que la gente pueda, en cierta forma, programar lo que ellos quieren ver en los cines. Y no lo que el sistema te diga. Genial, genial, porque es una forma también de coparticipación para la programación. Pablo, te puedo preguntar, ¿cómo llegaste a ser productor de cine? ¿Cómo vivís en Salto y estás haciendo todo esto? ¿Cómo fue? Yo, mira, cuando terminé el liceo, me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié relaciones públicas, y después, en uno de los últimos años, hice una pasantía en un festival de cine de Sandals, que fue fundado por Robert Redford. Me encantó ese mundo, y al otro año, ya empecé a trabajar ahí. Trabajé aproximadamente nueve años, como coordinador de cine mundial, para ese festival, y ahí me hice muchos contactos, me fui metiendo más en el tema, especialmente en lo de cine independiente, y hace ocho años que me vine, justamente porque hoy sí se puede hacer lo que hago para afuera, estando acá. Es decir, a mí una de las cosas que me impedía venir, me venía cada año, cada dos años, pero pensaba, ¿qué hago yo, en el mundo del cine, o como productor, en Uruguay? Y cuando me vine, esos ocho años, pero funcionó perfectamente bien todo. Es decir, me fui de la parte que trabajaba de festival, a empezar a producir, había hecho ya un par de cortos, con unos amigos, que tenían que presentarlo, como su tesis final, en un instituto de cine de Santa Barbara, y luego ya me habían ofrecido un par de trabajos, produciendo, y ahí agarré para ese lado, y una cosa lleva a la otra, Guillermo, por ejemplo, le conocí en un mercado de cine en Buenos Aires, en Ventana Sur, de ahí salió la conexión, en Europa he conocido un par de personas con las que estoy trabajando en otros proyectos, entonces una cosa va llevando a la otra. Mirá vos, y cuando fuiste a Estados Unidos, ¿a qué parte fuiste, digamos, a estudiar relaciones? Estuve en Utah, estuve en Los Ángeles, y estuve en Las Vegas. Ah, y ibas primero a estudiar relaciones internacionales, por lo que entendí. Relaciones públicas. Ah, relaciones públicas. ¿Qué es relaciones públicas? Depende, yo agarré para el lado del publicista. Ajá, Es decir, un, un, sí, un relaciones públicas para, para gente, para compañías. Correcto, 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 y ahí enganchaste con Sanders. Ahí enganché con Sanders, y de ahí ya, ya cambié, cambié la carrera. Ajá. Impresionante, impresionante, Pablo, realmente, este, es un placer conversar con vos, esperemos que se, finalmente se estrene la película aquí, bueno, lo hablamos también con, con Guillermo, el director, y este, y esperemos, bueno, que cuando, cuando vengan a Montevideo, poder conocerlos en persona, y que visiten la máquina de pensar, pero desde ya, este, me parece una, una película muy buena, muy interesante, y me parece, me parece más interesante todavía saber cómo se hizo, así que, te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por las palabras, y gracias a vos también. Dale, nos vemos. Nos habla muchacha. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida, ella es una poeta, ha pasado por aquí, y ha publicado recientemente, Retrato para Mejorar el Cuerpo de una Bailarina. Elena Vázquez Guerrero, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación, este, bien, muy bien, este, contenta de haber publicado el libro, finalmente. Elena Vázquez Guerrero, es abogada, este, asistió al taller literario Silvia Lago y Arbeleche, un célebre taller, bueno, también hiciste licenciatura de letras, pero lo que yo estoy leyendo acá, porque lo que me llama más la atención de este libro, que me gustó mucho, Retrato para Mejorar el Cuerpo de una Bailarina, un libro de poesía editado por civiles y letrados, dice al principio, dice que, este libro, ganó el primer premio del concurso literario municipal de Montevideo, estamos hablando del primer premio en poesía, en el año 2003, y está, ahora mis manos, en el año 2017, 14 años, ¿qué pasó ahí? Sí, me costó, me costó mucho publicarlo, la verdad, este, desprenderme del libro, me costó, es como largarlo al mundo, eh, una cosa es publicarlo, someterlo a un concurso, bueno, está, ganaste el premio, bárbaro, y otra cosa es decidir que lo lea todo el mundo, o sea, ya no es más tuyo, digamos, y esa decisión, todo lo que me costó, años, y al final, bueno, este, gracias a la insistencia de Luis Pereira también, que siempre lo quiso publicar, y yo como que dudaba, al final lo publiqué, tenía que estar vigente también, porque yo tengo una, un, un poemario anterior, que sacó una mención en el mismo, en un concurso del año anterior, y, y ese no está tan vigente, o sea, viste cuando sentís que ha envejecido, hay libros que envejecen, sin duda, sin duda, y bueno, y yo, claro, exacto, pero cuando, cuando lo, lo relee, o sea, después de años, que ya no lo, no lo había releído, lo, lo, entendí que estaba vigente, o sea, que todavía, podía volver a escribirlo, digamos, entonces, la pregunta que te voy a hacer, entonces, digamos, este libro ganó el primer premio de, municipal de, de poesía, en el 2003, y bueno, lo volviste a tocar, no lo volviste a, a corregir, no, 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 o sea, que esto, es, es tal cual, el premio que ganó el, el libro que ganó el premio, sí, sorprendente, exacto, si quedó ahí, porque viste que uno también, como escritor, vas cambiando, vas afinando, si algo que se afine, yo creo que lo que se afina, es la corrección, claro, es el ojo, digamos, lo que más se afina, digamos, sí, 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 lo otro, no sé, para escribir, no sé, como, digamos, no hay una receta, pero para, para corregir, para editar, para releer, y leerte con distancia, eso sí, es un oficio que se aprende. lo que me pasó, curioso, cuando me mandaron las pruebas de edición, que la primera prueba tenía problemas con las comas, y yo lo releo, sin haber tocado el original, digamos, y le vuelvo a poner las comas al mismo lugar, y después miro, vuelvo al original, año después, y estaban las comas en el lugar que las había puesto, este, 14 años, 13 años después, antes, o sea, que evidentemente, está, digo, como que me reafirma que, que si lo volviera a escribir, lo escribiría igual, mal o bueno, lo escribo igual. Impresionante, impresionante, otra cosa que llama la atención, es que tiene un título largo, y los poemas son mínimos, son, está jugado a, 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 a poemas de dos versos, prácticamente, todos. Sí, es cierto, sin título, y, básicamente, casi que el, el, el título está diciendo, digamos, cada poema no tiene título, y quiero decir que todo el poemario es eso, retrato del cuerpo de una bailarina. Sí, el desafío mío es decir, con una mínima expresión, es buscar la palabra, exacta, te diría, o por lo menos, que refleje eso con, con lo mínimo, con las mínimas herramientas, una cosa bien, bien, bien sintética, lograr eso, y eso que no es que me guste leer, o leer de todo, te quiero decir, leo, leo escritores muy, muy, muy imaginativos, y muy frondosos, pero para cuando escribo, me gusta encontrar, lo exacto, no sé si es una, a veces pienso que es un, un resabio de la educación francesa, porque los franceses, yo fui al liceo francés, los franceses son muy, son estrictos con las palabras, son muy como, este, en todo, sea ensayo, sea lo que sea, a veces pienso que es eso, a veces no sé, en realidad, pero si, yo busco como que, lo que, lo que me cuesta horrible, porque claro, te cuesta que, esa palabra diga exactamente, lo que querés que diga. porque aquí, estamos hablando de poemas, insisto, que son muy breves, y alguien podría pensar, digo, obviamente, te voy a pedir después que lo leas, que podría estar emparentado, por ejemplo, con la poesía japonesa, haikus, o con esas cosas mínimas, o epigramas, y para nada, no está para nada, esto es, una especie de descripción, de una bailarina, en unas cosas mínimas, ¿no? Sí, 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 lo que buscaba era eso, es este, yo soy gran lectora, sobre todo de novela, he leído mucha poesía, pero, entonces, es como una síntesis, es como contar una historia, con la mínima expresión, pero con un vuelo, que no sea de prosa, ¿no? Como una cosa diferente, sí, exacto, como una cosa, como contar una historia, poéticamente, con la mínima expresión, exacto, y hacer eso. Y aparte, digamos, podría ser algo, no narrativo, pero sí descriptivo, si se quiere, pero la, el ser tan ajustada, digamos, este, esta prosa, que yo no sé, sí, obviamente podría ser prosa poética, pero, pero no está jugada a la belleza, la prosa poética, sino a la, otro tipo de belleza, no, 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 no a la elegancia de las palabras, sino a la belleza de la precisión, ¿no? Sí, exacto, sí, de la cosa justa. Claro, es exactamente lo que buscaba, sí, este, que, que, Mott Just, decía Plover, la palabra justa. Ahí está, sí, sí, lo justito, lo justo, este, está bueno, me, me, como que me, me fascina, cuando leo, esos, esos versos cortos, este, por ejemplo, el italiano, de Subito Sera, ¿no? Como, ese poema tan cortito, ¿no? ¿Cuál? Pero, ¿quién es ese? El de, a veces no. El de, este, Quasimodo. Ah, sí, Salvatore Quasimodo. Esa cosa tan, tan sintética que te dice todo, sin decir, con diciendo, con tres palabras, eso sí está bueno, pero es difícil, es una búsqueda diferente, pero, difícil, porque no te convence esa, no te convence la otra, no dice exactamente lo que querés, entonces. Aparte aquí hay descripciones de ese, de ese cuerpo, de esa bailarina, en distintos, como si fueran fotos también, ¿no? Claro, fragmentos, este, pero también por debajo hay como una especie de historia, de amor también, que también está jugada a lo mínimo, digamos, es el, digamos, el hombre, si se quiere, la pareja de esta, de esta bailarina, que asoma, en todo el poes mar, la asomará dos veces. Sí, 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 es la mirada de él, claro, que también está ahí presente, En realidad, exacto, todo lo que estamos leyendo, es la mirada de él, podría ser, sí, 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 y es la, también quería plasmar eso, la soledad de ella, el placer de ella, solitario, bailando, que, que bueno, que en silencio, prácticamente, o sea, como que te, que generaran al lector, como lo que me generaba a mí, una visión, este, de un placer, este, bailando, ella sola, ¿no? Bueno, hablábamos, fuera micrófono, porque yo lo estuve leyendo, es un libro que se lee enseguida, pero realmente, también esos libros, eh, eh, que no todos lo logran, que también quedan repercutiendo, ¿no? O sea, quedan, este, queda una sensación, ¿no? Queda una especie de sensación, y se lo comentaba, ahora, yo te decía, una amiga que es bailarina, y que, y bueno, que ella está con el tema de, de, del cuerpo, de la danza, y también de la escritura, y también en este retrato de bailarina, si se quiere, hay una especie de reflexión sobre la escritura también, sobre cómo está. Sí, puede ser, sí. Escribiendo, ¿no? O sea, la delectación, con que va, sí, escribiendo, claro. sí, se nota, este, se nota que soy lectora, claro, y que disfruto, que disfruto mucho, este, leyendo, y eso como que se plasma también, ¿no? Eso es verdad, sí, claro. Sí, sí, No, pero también se plasma, digamos, el gusto por las palabras, insisto, en un libro que no aspira a ser bello, por, por palabras elegantes, o por una construcción compleja, sino que parece que apuesta a la sencillez, y a eso, a la justeza, a la precisión. Incluso me comentaban cuando vos decís eso de la belleza, este, yo dudé en poner ciertas palabras, me acuerdo en el momento que lo escribí, este, y algunas personas me han dicho, por ejemplo, ¿por qué puse cola? ¿Por qué no puse nalga? ¿Por qué no puse...? Sí, ese me llamó la atención, esa fue la palabra. Sí, es coloquial, sí, es porque, bueno, porque acá decimos cola, este, pero claro, como que eso, es como, entras como en ciertas contradicciones, ciertas tensiones, ¿no? Entre lo que querés definir, lo que estás acostumbrado a leer, también, digo, el lenguaje culto, es como, siempre estás en tensión en la escritura. El lenguaje escrito, y como hablamos nosotros, y como pensamos, y como... Y después, claro, también he recibido ciertas, pero yo no soy bailarina, este, me hubiera gustado, pero no soy. Sí, bueno, eso fue lo primero que pensé también, digamos, no, 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 porque estabas vinculada a la danza. No, no, claro, no, este, no, siempre, o sea, me gusta bailar, pero no, nada que ver, me hubiera gustado ser, porque es la, es este, para mí, es este, la expresión más cerca de volar, que tiene una persona, es, es esa, es la danza. se habla, se habla de alguna forma, y yo pensé también, mientras lo leía, pensaba también, bueno, así como vos te habías dedicado a escribir sobre una bailarina, pensaba en el pintor francés de Gass, que se dedicó a pintar bailarinas. Sí, claro. Sí, sí, etéreas ahí. Exacto, sí, que están ahí a punto de, sí, de, de volar. Ahí está, sí, y bueno, por supuesto tengo, tengo inexactitudes, ¿no?, de baile, de danza. Vamos a decirlas después, o que nos, a poco que la callamos. Después de la pausa, amigos, seguimos con Elena Vázquez Guerrero, hablando en torno a este libro llamado Retrato, para mejorar el cuerpo de una bailarina. en el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar, estamos con Elena Vázquez Guerrero, en torno a este libro, Retrato para mejorar el cuerpo de una bailarina, editado por civiles y letrados, un libro, insisto, que es muy sintético, ¿no? Digamos, es muy, estaba, por ejemplo, a ver, ¿puedo leer algo? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los poemas es este, el cuerpo erguido hace un movimiento de salto anticipado, se detiene, en el piso, las sombras estremecen. Es muy visual, todo lo que estás escribiendo, ¿no? La curva del cuello, el arco sin pliegues, terzo, sin esfuerzo, sostiene la cabeza, la proyecta hacia arriba. Hay algo de, hay algo medio japonés también, ¿no? No, y cuando hablamos de él, digamos, este, ahí, lo ponés, en versalita, ¿no? Exacto, en otra letra. Es esa voz que... Encursiva. Exacto, sí. Apones en cursiva. Sí. Pero, bueno, no sé si, estás acá, así que no, te voy a pedir que lo leas vos, ¿no? Sí, yo no sé si soy buena lectora, pero... Bueno, vos sos la poeta. Otra pregunta, pero vos también acá dice que has sido premiada en otros concursos de narrativa. Sí, con cuentos, sí. Con narrador, y eso no lo publicaste. ¿No lo publicaste? No. Todavía. No, no, no lo publiqué. ¿Por? No sé, se ve que me da cosa cuando voy a publicar una cosa, soy muy abierta para mandarlo al concurso, pero después lo agarro y me lo meto en el cajón. Pero igual son pocos los cuentos, esporádicos, o sea que... no importa. No importa. Pero sí, sí, son pocos. También cuentos breves, muy cortos. Ah, sí, también cuentos breves. No está, no está en ningún, escrito en ningún lado que los libros cuentos tengan que ser gordos. Seguro, sí. Dice, recorren puntas de pie el círculo del baile, cada vez más rápido, luz y sombra dibujan marcas negras sobre la piel que parece pintada. Sí, sí. Bueno, ¿querés leer algunos más? Sí, leo, sí. Dale. A ver, digo para tratar de ver de qué se trata esto, porque es muy difícil en poesía, siempre digo lo mismo, hablar de poesía y no, sin saber de qué estamos hablando. Se escucha la respiración agitada, se deslizan las gotas de sudor por la piel, se pierden en los vellos del pubis. Las piernas flexionadas, tensas, blancas, las gotas corriendo por la piel que él acariciaba. Apoyadas en el piso, las manos abiertas, sintiendo el frío, la palma suave descansando o preparándose para el vuelo. Sí, creo que dan una idea, sí, de, de, bien visual de, de cómo se está desarrollando, ¿no? Si lo lees en orden, ahora yo lo entreveré. Pero sí. Y hay, bueno, no vamos a contar porque hay un hilo, un hilo, una especie de hilo narrativo. Claro. Hay una historia de amor, en el fondo, este, que obviamente cada lector la va a reconstruir, o la va a interpretar por, 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 sí, sí. a su modo. Exacto. Sí. Y en poesía, entonces hablaste de Quasimodo, pero ¿qué otro? Porque yo me quedé pensando si habría alguien que escribía de ese estilo, porque algo me pareció tan exacto, a la vez tan narrativo, y a la vez está jugado a esa cuestión, el efecto poético está en eso, digamos. No, pues sí he leído de todo, me gusta, soy como muy, me gusta tanto lo de los poemas, me gusta, bueno, poetas, me gusta idea, me gusta circe, me gusta burguaya, ¿no? Este, también muy trabajadas con la palabra, diferente, de diferente manera, pero idea también como contundente, ¿no? Desde otro, desde otro lugar, este, porque ya no es visual, pero también esas palabras que, esa palabra exacta, ¿no? Y bueno, Circe es más visual, ¿no? Circe es más visual, pero ahí es más, sí, sí, totalmente, y siempre como algo muy conceptual, en Circe, una imagen que da un concepto, sí, total, claro, que hay como una revelación, digamos, o algo. Las dos, las dos me gustan, me gusta este, me gusta Amarosa, que no tiene nada que ver, ahí tenés, ahí tenés lo frondoso, lo visual, sí, totalmente, pero a través de mucha palabra, ¿no? Y de muchos sentidos, sensorial, totalmente, sí, o sea que, digo, y poetas he leído también, hombres de todo, no, no tengo como un libro de cabecera, de poesía, no, se puede decir que no, este, la prosa también, te decía, que me gusta tanto el escritor, muy, muy florido, este, yo disfrutaba mucho Carpentier, por ejemplo, bueno, ni hablar, García Márquez, y como me gustan los sintéticos, me gusta mucho, este, la francesa, Marguerite Uaz, que es hasta jugada, sí, sí, total, es lo mínimo, sí, yo me sorprende, cada vez que leo, pues yo la releo, este, me sorprende lo que ella dice en una frase, este, esa frase, es como si hubieras escrito una página. Lo que pasa es que, yo creo que tanto Duraz, como este, también García Márquez, y Carpentier, están de alguna forma escribiendo como poesía también, ¿no? Claro, sí. Y Onetti también en algunos momentos, que digo, va avanzando la narración, pero en unos momentos empiezan como, y lo que yo te decía fuera micrófonos, es que en esta descripción, cuando el escritor, digamos, pone su imaginación, aunque sea una descripción, digo, lo que estás describiendo en tu... Claro, lo que sea, sí. Pero en tu poemal estás describiendo una bailarina que está, bueno, sola, está practicando algunos pasos, en fin, este, sin embargo, hay mucha intensidad, hay mucha, mucha... Sí, sí, sí. Fuerza, digamos. Quería transmitir, de alguna forma, intensidad que ella estaba sintiendo en ese momento, que yo me imaginaba que ella estaba sintiendo, digamos, ¿no? ¿Y qué te dijeron que había algunos errores? Sí, sí, fui criticada por gente que baila, este, está todo ese tema de que yo me tomé licencias, yo que justamente soy bastante, al ser abogada soy bastante, para la prosa soy muy exacta, ¿no? Este, digo, por ejemplo, estaba escribiendo el episodio de que Sócrates toma cicuta, y cuando vos leés otras, leés esos relatos, dice que Platón era muy amigo, resultó que si vas a la fuente, Platón no, no era muy amigo de Sócrates, estaba dentro del cípulo, pero no era de los más amigos, entonces yo corrijo, cuando estaba escribiendo, corrijo para ser exacta, ¿no? Pero la poesía no, me tomé licencias, y bueno, el piso nunca podía ser, la barra no puede ser lustrosa, porque se resbala, el piso no puede ser muy lustroso, porque también el pelo siempre recogido, porque si no molesta, bueno, en fin, etcétera. Eso son cosas, pero puede ocurrir, no, pero aparte uno piensa en de gas, y las barras son lustrosas, en fin, no, también la pintura tampoco. En el imaginario, el imaginario no condice con la realidad, claro, ni hablar, exacto, y la mejora, obvio, esa poesía, de acuerdo, de acuerdo, este, no, sin duda, no le doy a ella esa crítica, porque además específicamente preguntaba por qué, no, no, porque es la imaginación, es impresionante, sí, sí, es la bailarina que tenés en la cabeza, claro, exacto, es una bailarina, bailando en el escenario que tenés en la cabeza, y claro, y lo increíble que ocurre con las palabras, es que el lector la pueda reproducir, y agregar otra bailarina, exacto, eso es lo fantástico, esto es lo notable, eso es lo fantástico, sí, sí, ni qué hablar, Elena Vázquez Guerrero, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, por este libro está presentado, civiles y letrados, retrato para mejorar el cuerpo de una bailarina, bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, espero que el que lo lea le guste, o que me lo diga, si tiene oportunidad, o la que lo lea, está bueno, recibir, qué es lo que pensaron, eso es lo más lindo, amigos del interior, si les interesa, ya pueden escribir a civiles y letrados, hay una página de Facebook, o nos escriban a nosotros, y para que Luis Pereira, o bueno, Cecilia Ríos, se pueda, mandarles el libro, bueno, en fin, poder adquirirlo, ahora voy a darle la bienvenida, cambio rápidamente, me voy de parte a parte, o a arte y parte, y le doy la bienvenida a Daniel Feldman, ¿estás ahí Daniel? Estoy acá, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, Daniel Feldman, periodista que el año pasado hacías un ciclo, hacías un ciclo backstage, ¿no? en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, este año estás con arte y parte, ¿qué son estos? Bueno, este año estamos con un ciclo también, se llama arte y parte de conversaciones interculturales, es un, con la dinámica de una entrevista, diálogo con dos invitados, que provienen teóricamente, y no tan teóricamente, de dos campos opuestos, pero con los cuales tratamos de llegar a puntos en, por ejemplo, en el primer encuentro tuvimos a un médico forense, el profesor Hugo Rodríguez, catedrático de medicina legal, y a un filósofo, Pablo Romero, en el segundo encuentro tuvimos a la ingeniera María Simón, y a la periodista Soledad Platero, y en este tercer encuentro, que va a ser el próximo lunes, tendremos al escritor Jorge Chagas, conocido escritor, afrodescendiente, y al ingeniero Roberto Sijón, que es el expresidente del Comité Central Israelita, donde vamos a estar enfocando el tema de las minorías, vistas por las minorías. Bueno, eso es un tema, cada vez estos temas se van, si se quiere, ganando presencia en la agenda, y a nivel discursivo, a nivel del lenguaje, de una forma increíble, se va tomando una importancia, cada vez mayor, que uno piensa, que está moviendo muchas cosas. Y de alguna forma, Jorge Chagas es un gran novelista, uruguayo, y como decís vos, es afrodescendiente, y bueno, en este caso, Roberto Sijón, no lo conozco, pero bueno, es presidente del Comité Central Israelita, se van a hablar de minorías, vistas por las minorías. Esto comienza el lunes, a las 19.30, en el Teatro Solís, en la sala de proyecciones, obviamente la entrada es libre y gratuita, te pregunto, al final, el público puede preguntar, puede intervenir. No, la dinámica es, no, no está prevista, la intervención del público, con preguntas, es el diálogo y la entrevista con los invitados, que dura una hora, bastante exacto, porque después además, este es pasado, diferido, retransmitido por televisión y por radio, propia radio, Radio Uruguay lo pasa después. Ah, lo pasa en Radio Uruguay, está pasando el fin de semana, cierto, en el espacio, que tiene el espacio para pasar, en conferencias, charles, entrevistas, así que, bueno, entonces está hecha la invitación, amigos, arte y parte, bueno, obviamente esto va a ser el lunes que viene, reitero, a las 19.30 horas, en el Teatro Solís, sala de proyecciones, Daniel Feldman es el anfitrión y el coordinador, el periodista, que va a vincular a estos dos, a estas dos personalidades, el escritor Jorge Chagas, y el ex presidente del Comité Central Israelita, Roberto Sijón, está hecha la invitación, te mando un abrazo, Daniel, y lo mejor, ¿no? Obviamente. Bueno, muchas gracias, y serán bienvenidos todos. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas, bueno, esa es una pregunta que tenés que hacerla, ¿no? Supongo yo que la vas a hacer. Ese es para otro, ese es para otro. Ese es para otro, muy bien, muy bien. Amigos, se terminó la máquina de pensar, mañana vamos a estar con el artista visual, Gustavo Fernández Cabrera, hablando de solo ilustraciones, es una exposición de Gustavo Maca Wysichowski, que está ahí, en la sala SAE del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí frente a la Plaza Matriz, y que vale la pena ver, lo estuve viendo hoy, está muy linda, y también vamos a estar con Gladys Franco, hablando de eso, en su columna de novelas, Solo para ti. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.